Hola amigos, soy Motero. Hoy os vamos a explicar los cuatro puntos necesarios a revisar de vuestras suspensiones para que trabajen perfectamente por vuestra seguridad, ahorro, confort y prestaciones. La primera recomendación sería controlar el SAC o posición 1G. En muchos casos requeriréis la ayuda de un profesional para realizar estas medidas. De todos modos, hoy en Soy Motero os vamos a realizar estas mediciones de un modo menos preciso pero igualmente satisfactorio. Siempre que os sea posible consultar el manual del usuario de vuestra moto o de vuestra suspensión. El primer parámetro a controlar es el buen reglaje de vuestros muelles. Para esto tenéis que controlar que no estén ni excesivamente precargados, ni demasiado poco precargados. Siempre que vuestras suspensiones tengan regulaciones externas tenéis que verificar que ni están completamente cerradas ni completamente abiertas. El último parámetro a controlar que os definirá si vuestros muelles son los correctos o no son los recorridos. En algunos casos tenéis que montar unos indicadores que sean visibles para ver en todo momento que el recorrido es efectivo. El sac es el recorrido que realizarán tus suspensiones una vez que cargues la moto. Cuando nos referimos a cargar la moto es cuando ponemos a un piloto o un piloto y acompañante. De este modo las suspensiones atraídas por la fuerza de gravitación de la tierra tenderán a comprimirse. Es necesario que este sac sea el correcto para garantizar que las geometrías son las que te recomienda el fabricante. El exceso de precarga o la falta de sac incurriría en faltas de estabilidad de nuestra moto en determinadas situaciones. Por eso es importantísimo que controléis siempre el sac. Una falta de sac en la parte trasera o un exceso de precarga puede suponer una falta de adherencia en la entrada del viraje haciendo perder el tren trasero. En cuanto a la parte delantera si tenemos demasiada precarga o poco sac se producirá una transferencia de peso excesiva sobre el tren trasero con la pérdida de control de la dirección. Que nuestros reguladores externos del hidráulico no estén abiertos o cerrados en la proporción justa incidirá directamente en la vida de nuestros neumáticos. El hecho de que la presión no sea constante sobre los mismos hará que esto se deterione. El recorrido de nuestras suspensiones se divide en cuatro partes. El 25% inicial correspondería aproximadamente al sac. A partir de ahí tenemos del 25 al 75 que correspondería al rango de uso de cuando estamos circulando. El 75 al 100 son lo que los fabricantes estiman como margen de seguridad. En la parte delantera una vez que le das un uso de competición a la moto se convertirá en esencial para poder afrontar con garantías las curvas.